Esta es una decisión que pretende llevar un mensaje de reflexión ante los comportamientos inadecuados de algunos hinchas el pasado sábado en el Estadio Alfonso López. Se ha tomado la decisión de restringir el acceso a la Tribuna Sur en el próximo partido del domingo entrante, que es con el Club Medellín. No se podrá acceder a la Tribuna Sur, que fue donde sucedieron estos hechos que lamentamos. Ahora, las barras de Bucaramanga vienen en un proceso de transformación, de progreso social, de progreso cultural que hay que reconocer, respetar y reivindicar. Y en ese sentido vamos a utilizar esa tribuna para dar un mensaje de paz, un mensaje de convivencia, un mensaje de promoción del fútbol como un proceso social y cultural que nos debe integrar y unir como ciudadanos. En el próximo partido, que disputará como local el equipo Leopardo ante el Independiente Medellín, tampoco se permitirá el ingreso al Estadio Alfonso López de elementos como trapos, astas e instrumentos musicales. El fútbol nos debe integrar, el fútbol no debe ser motivo de violencia. Ese mensaje va a estar ahí presente en esa tribuna desocupada, pero con un mensaje poderoso de reflexión y lo va a liderar el programa social Aguante la Barra, que lidera el municipio junto a las barras. Finalmente, la Administración Municipal lamentó y expresó su solidaridad con la familia del aficionado José Ángel Reina Pico, tras el accidente en el que perdió la vida al caer de una de las tribunas del estadio.